es muy bien cabeceado nada más nada más yo pienso que como diréis que domina el área verdad es un jugador como dice fatal dentro del área pero como dice no es un jugador de hacer jugada, no es un jugador de como decir de hacer pared, un jugador fatal, un rematador depende de lo que está a su alrededor muchas veces podemos considerarse igual que Hugo Sánchez también era un jugador dentro del área es fatal era que se faltaba una cosa de técnica perdiendo el área se te mataba ahora pero es el mexicano que más está llena Borghetti, mexicano la verdad tenemos 10 o 11 años que no sale nada y Borghetti sigue jugando Cardoso es como dice, Cardoso tiene la suerte de tener un equipo que todos toca que todos juega para él que todos como dice, pues que llega en el área contraria con mucha facilidad, entonces crea mucho espacio y Cardoso se mueve mucho, es muy técnico yo considero a Cardoso actualmente un uno de los mejores de la vida, el que más se te acerca, pero estando lejos Chavien, pero sí, 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 lejos, sí, no, yo no comparo, yo la verdad, yo como dice, es como yo voy a decir, yo parezco con Pelé, juegue igual que Pelé, Pelé hizo 1.280 tantos goles y Pelé hizo goles de todo, Pelé hizo pared con lo contrario, yo lo vi, nosotros estamos en América de São Paulo, vamos a jugar con Santos, Pelé metió 4, ganaron 7-2, 7-4, Pelé metió 4 goles, el mejor jogador fue quien marcó Pelé, tú dices, pero como si Pelé metió 4 goles, sí, porque Pelé hizo goles, pero como de sobra, vamos a ver una pequeña pausa, regresamos con Cabinho.